Es un día perfecto para una boda. En una cálida tarde de primavera, una hermosa novia y un apuesto novio intercambian los anillos especiales que se han diseñado y hecho a medida para cada uno. Mientras se turnan para colocar los anillos en los dedos del otro, un hombre que se encuentra al final de la comitiva nupcial sale de su posición. Se acerca al padrino que está a su lado y mete la mano en su chaqueta, sacando un par de alicates que le entrega al padrino. El padrino coge alegremente la herramienta y luego, sin dudarlo, se mete los alicates en la boca y empieza a quitarse los dientes uno a uno. Cuando termina, entrega los dientes ensangrentados al hombre junto con los alicates. El hombre pasa al siguiente padrino, que repite el mismo proceso. Continúa así hasta que todos los padrinos y damas de honor se han quitado los dientes, aparentemente sin dolor ni resistencia. El hombre se acerca entonces a los novios. Les da cada uno la mitad de la pila de dientes, que aceptan con gusto. A continuación, comienzan a comer los dientes sin demora, sin que parezca importarles el intenso daño que están causando a sus propios dientes y mandíbulas al hacerlo. El hombre observa cómo el novio aparta al sacerdote que oficiaba la boda. Mientras toda la iglesia mira con alegría, el novio abre la boca y se escucha el sonido ensordecedor de las cigarras. Esto es solo el comienzo de lo que la fundación SCP ha etiquetado como un evento SCP-2852, un fenómeno aterrador y poco conocido por el apodo de la criatura anómala responsable de ellos, Primo Johnny. La fundación lleva décadas tratando de contener al Primo Johnny, aunque nunca les ha servido de nada. Johnny es una anomalía de clase Keter que hasta ahora ha resultado imposible de contener. Se trata de una entidad tan peligrosa y volátil que tres grupos operativos móviles diferentes se dedican a detectar y desbaratar sus actividades. MTF Upsilon 36, también conocido como intrusos de las fiestas. MTF Upsilon 52, también conocido como servicio de catering. Y MTF Upsilon 99, también conocido como los monaguillos. Pero hasta ahora, todo lo que la fundación ha podido hacer es intervenir después y hacer lo posible por recoger los pedazos de las vidas destrozadas de la gente. Hasta ahora se ha observado que el Primo Johnny solo opera en el subcontinente norteamericano, y parece que solo aparecen bautizos, bodas y funerales anglicanos o católicos. Sin embargo, los agentes de la fundación, encargados de mantener a raya al Primo Johnny, albergan el temor oculto de que algún día pueda ampliar sus zonas de caza y sembrar el terror en todo el mundo. Si Johnny se convirtiera en multinacional o multidenominacional, su violencia, locura y maldad pura podrían ser realmente imposibles de minimizar, por lo que las comunidades compatibles son constantemente vigiladas para detectar el aumento de los niveles de delincuencia juvenil, esterilidad, violencia doméstica y divorcio. Después de todo, probablemente te estarás preguntando, ¿quién o qué es realmente el Primo Johnny? ¿Y cómo causa tanta tragedia? A primera vista, nada en la apariencia del Primo Johnny sugeriría una naturaleza anómala, o incluso algún tipo de peligro. Parece un hombre blanco de mediana edad a menudo con el pelo desaliñado y barba. También a nivel celular, el Primo Johnny parece demasiado humano, pero cuando se examina su fisiología es una historia totalmente diferente. El Primo Johnny no tiene ningún órgano identificable. Su cuerpo está hecho de un tejido muscular fibroso. Las únicas excepciones son sus dientes y su pelo, que están hechos de una especie de quitina, un componente clave de los exoesqueletos de los insectos, como los que poseen las cigarras. Los ojos de Johnny son el primer indicio de que hay algo raro en él. De lejos parecen perfectamente normales, pero de cerca están vidriosos y muertos. Esto se debe a que sus ojos no están conectados a ningún nervio dentro de su cabeza. Sin sistema nervioso ni cuerdas vocales, la capacidad de Johnny para ver, moverse y hablar desafía cualquier tipo de explicación lógica. Su discurso parecerá completamente normal para las personas que están bajo su hechizo, pero para cualquier otra persona resulta un completo sinsentido, a menudo descrito como una ensalada de palabras. Si los asistentes son informados de antemano sobre este fenómeno, cualquier habilidad hipnótica que les haga oír sus sonidos como palabras inteligibles no funcionará, y serán conscientes de lo disparatado que suena todo. Pero, por supuesto, eso no significa que estén a salvo. El primo Johnny aparece en las reuniones familiares y en los rituales religiosos, e inmediatamente será tratado como si siempre hubiera estado allí. ¿Conoces a tu primo Johnny, verdad? Te remontas a mucho tiempo atrás, o al menos estás seguro de que lo conoces. Nada parecerá antinatural en su repentina presencia. De hecho, si eres una de las víctimas de uno de sus incidentes, lo más probable es que le cojas cariño al primo Johnny. Es cierto que su sentido del humor es un poco burdo y chusco, pero no puedes evitar disfrutar de su compañía. Es un tipo divertido y después de todo, es de la familia. Como se ha mencionado anteriormente, solo aparecerá en tres tipos de eventos diferentes, bautizos, bodas y funerales, y solo en aquellos que estén afiliados a la religión católica o anglicana. La Fundación SCP ha clasificado los bautizos a los que asiste el primo Johnny como eventos de nivel azul. Las bodas se conocen como eventos de nivel blanco, y los funerales son eventos de nivel negro, cada uno de los cuales aumenta en gravedad, violencia y horror. En primer lugar, los bautismos, los eventos de nivel azul. En estos eventos, el primo Johnny aparecerá y comenzará a actuar como un tercer padrino, a pesar de que tradicionalmente solo hay dos. Al sumergir al niño en el agua bendita, se le desprenderá toda la capa superior de la piel, como una serpiente que muda. A pesar de su horrible aspecto, aparentemente no causa ningún daño al niño. Los padrinos se comerán esta piel desechada como si fuera lo más normal del mundo. Después de esto, la familia saldrá junta de la iglesia y el primo Johnny se irá con ellos. No aparecerá en ninguna celebración posterior del bautismo del niño. Si esto terminara aquí, sería extremadamente asqueroso, pero no exactamente una pesadilla viviente. Por supuesto, esto es solo el principio del terror. Tras la aparición del primo Johnny en el bautizo, el riesgo de que el niño muera en los seis meses siguientes se dispara. Y si sobrevive, tiene un mayor riesgo de volverse inestable y violento más adelante. Tanto los padres como los padrinos serán incapaces de concebir más hijos y es probable que aparezcan muertos por ahogamiento en los cinco años siguientes. Las personas que solo participaron tangencialmente en el ritual del bautismo, tienen muchas más posibilidades de fracasar en sus embarazos. O, si conciben, pueden convertirse en un peligro para sus hijos. Los niños que viven los eventos de nivel azul y sobreviven más allá de la adolescencia, experimentarán efectos secundarios adversos al encontrarse con el canto de las cigarras hasta bien entrada a la edad adulta. Desde experimentar enfermedades físicas hasta pasar por peligrosos episodios psicóticos. Las bodas o eventos de nivel blanco son más complejos y graves. En este caso, el primo Johnny se introducirá en la boda como padrino, y los acontecimientos más espeluznantes comenzarán a tener lugar después de que se hayan intercambiado los votos. Johnny proporcionará varios implementos que permitirán a las damas de honor y a los padrinos de boda quitarse los dientes, que luego serán entregados a los novios para que se los coman, lo que hacen causando graves daños a sus propios dientes en el proceso. A continuación, el novio vocaliza una llamada de cigarra desconocida a un volumen increíble, tan alto como 140 decibelios en algunos casos, dejando a la novia y a todos los demás cerca del altar completamente sordos. En la recepción de la boda, donde todo el mundo sigue comportándose como si no pasara nada fuera de lo normal, el primo Johnny arruinará aún más las cosas dando el discurso del padrino. El discurso es más de sus típicas tonterías, aunque si estás allí nunca te darás cuenta de ello, y pensarás que es el mejor discurso que has oído nunca, con algunos en el público riéndose histéricamente mientras otros lloran incontroladamente. Una vez terminado su discurso, entregará un regalo a los recién casados, 3,5 kilogramos de pelo humano de varios colores, 3 ejemplares fallecidos de cierta cigarra conocida como la cigarra del inne, y 23 dientes humanos en una caja de cartón. Las pruebas de ADN de todos los regalos no han sido concluyentes en cuanto a su origen. Al igual que muchos matrimonios de famosos, las uniones que se produjeron durante los eventos del nivel blanco nunca duran, y todos acaban divorciándose en menos de dos años, a menudo como resultado de la violencia doméstica, y cualquier hijo nacido durante su breve matrimonio será violento e inestable. Pero no es solo la fiesta de la boda la que experimenta la diversión de la visita del primo Johnny. Todos los individuos casados que asistieron a la boda descubrirán que son incapaces de concebir hijos, a pesar de no tener indicadores biológicos de infertilidad. Todos los niños presentes en el evento de nivel blanco no mostrarán ningún interés por el romance a lo largo de su vida, y a menudo morirán trágicamente antes de cumplir los 18 años. Por último y lo más horrible de todos son los funerales o eventos de nivel negro. Mientras que los eventos de nivel azul y blanco pueden ser potencialmente interrumpidos antes de que se completen, disminuyendo o previniendo los horribles resultados, todavía no hay manera de detener o prevenir un evento de nivel negro en cualquier etapa. Cualquier intento de evitar que el primo Johnny entre en la iglesia o en la funeraria hará que simplemente se manifieste dentro. Una vez en la sala donde se celebra el funeral, el primo Johnny asumirá primero el papel de panejirista y empezará a decir sus tonterías habituales a los asistentes. La persona más cercana emocionalmente al difunto abrirá entonces el ataúd, si no se trata de un funeral a cajón abierto, y sacará un gran cuchillo. Se desconoce la procedencia de los cuchillos, ya que no están presentes antes del evento y desaparecen después. Los asistentes al funeral utilizarán entonces el cuchillo en sus muñecas y a veces en la garganta, drenando su sangre en el ataúd. Muchos pierden más que suficiente sangre para provocar la muerte, pero ninguno muere por ello, ni parece sentir dolor por sus heridas. Mientras los asistentes se turnan para sangrar en el ataúd, el primo Johnny continúa su panejirico, que acaba convirtiéndose en una canción de cigarras, del tipo que cantan los machos de las cigarras del INE. Los asistentes le devuelven la misma canción en una especie de llamada y respuesta. El primo Johnny se acercará entonces al ataúd y vomitará una mezcla de sangre, pulpa de madera y cigarras muertas. El funeral sigue su curso normal, y el ataúd lleno de sangre, vómito y cigarras es llevado al cementerio y enterrado. Los eventos de nivel negro suelen terminar con el entierro del cuerpo, pero si hay un velatorio después del funeral, los horrores del evento de nivel negro continuarán. En el velatorio, el primo Johnny se subirá a una mesa, se tumbará y animará a los demás asistentes a devorarlo, cosa que harán mientras él sigue diciendo sus tonterías, hasta que no quede nada. Al igual que en los eventos del nivel azul y blanco, la asistencia a este evento conlleva unas secuelas horribles. Todos los participantes que experimenten este evento se separarán de su familia, ya sea por suicidio, mudanza o divorcio. Todos los individuos presentes en el evento también descubrirán que ya no son capaces de producir descendencia, y las parejas presentes también pueden ser víctimas de incidentes de violencia doméstica, a menudo con canibalismo, que suelen dejar a uno o ambos participantes muertos, mientras que 6 de cada 10 niños involucrados intentarán asesinar a uno o ambos padres antes de cumplir los 18 años. Estos eventos de nivel negro son tan horribles para todos los implicados, que cualquier miembro de las fuerzas operativas móviles del primo Johnny, que presencie un evento de este tipo, es tratado con amnésicos de clase A, antes de ser transferido a otra fuerza operativa o retirarse, para asegurarse que no tenga que vivir con los recuerdos de lo que vio. Antes de eso, se les vigila estrechamente en busca de cualquier comportamiento extraño o antisocial, para asegurarse de que no les ha afectado el suceso. Y no son el único personal de la Fundación SCP que corre el riesgo de haber sido impactado por el primo Johnny. Se cree que hasta un tercio del personal católico y anglicano de la clase D se vio involucrado en algún momento en un evento del nivel negro, y fue llevado a la locura y la violencia por sus fatídicos roces con el extraño pariente que nadie conoce. Así que la próxima vez que estés en un bautizo, o en una boda, o en un funeral, mantente alerta, no pierdas de vista a los demás invitados, y pregúntate siempre, ¿realmente tienes un primo Johnny? Pero ya que estás aquí, ve a ver SCP-3001 Realidad Roja y SCP-4205 a los ojos del espectador para saber más.